Hola, buenos días. Estamos en el Centro de Acopio Transitorio de Bidones. La verdad que es un logro de la comunidad, un trabajo conjunto público-privado que resuelve una problemática de la mejor forma, dando una oportunidad de trabajo. Hoy el personal es local, que se vio retrasado porque obviamente el titular de la empresa no pudo venir por problemas de la pandemia y lo que implica la circulación. Pero que tiene la mejor de las resoluciones, con la conciencia de los productores a través de la rural, con todo un desarrollo de concientización, con el municipio interviniendo para mejorar las condiciones para que se puedan instalar y resolver las cuestiones. Y empieza otro proceso que tiene que ver con la facilitación de los certificados de destino final y la resolución que empieza a partir de ahora de una problemática que implica que los bidones hoy no tenían un lugar donde ubicarse y muchas veces están en los establecimientos rurales, acopiados y demás. Y hoy generan una nueva fuente de trabajo, de desarrollo económico, pero sobre todo por ser una problemática que nos tenía en vilo y que tiene que ver con lo ambiental. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Tattoli, soy el jefe de gestión ambiental de la Municipalidad de Rivadavia y le queremos contar que en el marco de lo que va a ser la inauguración del centro de acopio transitorio de envases vacíos fitosanitarios, vamos a poder resolver el problema de los residuos generados por el agro, que en su mayor parte son bidones de fitosanitarios. Lo bueno que va a tener el centro de acopio es que va a recibir bidones de todo tipo, o sea, bidones de 20, bidones de 10 y bidones chiquitos. Soy Martín Montero, presidente de la Sociedad Rural de Rivadavia. Bueno, acá estamos en la inauguración del RENCAT, el centro de acopio transitorio. Por suerte se logró este lugar que es tan importante para que los productores puedan traer sus envases vacíos de fitosanitarios para que obtengan de esta manera el certificado de que devolvieron ese envase. Es muy importante para la zona poder tener este lugar. Es para todos los productores, tanto del partido como de la zona que lo quieran traer. Es totalmente gratuito, solamente tienen que traerlo y obtener su certificado. Y así entre todos vamos colaborando con el medio ambiente.